Silvestre Dangond ganó su primer millón a los años y contó quién se lo pagó. Silvestre Dangond recibió un homenaje en los Super Wars, premios que reconocen lo mejor del folclore vallenato. Desde los intérpretes, compositores, empresarios, músicos, acordeoneros hasta los actores que hacen de este género musical un símbolo nacional. Vea también, Silvestre Dangond sí estará en el Festival Vallenato, pero inaugurando nuevo negocio. Valle Gupar se vistió de gala para celebrar a uno de sus más grandes intérpretes del vallenato. El cual a sus 22 años de carrera musical fue exaltado por sus colegas mientras tocaban canciones que han marcado la historia tanto del artista como de sus seguidores. Durante la noche contó una anécdota cuando apenas era un muchacho de 19 años soñando con ser un cantante profesional. Silvestre reveló quién había sido la persona que le pagó su primer millón de pesos en ese momento de su vida. Aunque Silvestre a inicios de este año anunció su retiro temporal de la música para reinventarse y regresar a los escenarios cuando tenga algo diferente que mostrarles a sus fanáticos. Esa noche él mismo decidió cantar junto a sus músicos en la ceremonia.